vamos pero yo quiero si no vamos a que no sin preservativo no sin amor sin preservativo y yo quiero tener hijos contigo y me quiero pasar contigo pero daniela de por dios pero si tú sabes que voy arriba con mi mamá como usted quiere casar conmigo no sé ángel tú tienes que sacrificar te tienen que buscar la forma y porque qué pasó estoy embarazada como así pero de mí y porque de mí si tú tienes tu novio es que yo me cuido contigo yo no me cuido mi hermano que yo nada más tuvimos relación una sola vez sin preservativo que fue contra él esperamos al medio que iba a llegar a las 8 en putin ni siquiera ha llegado si idiota no yo no tenía que llegar porque yo te iba a llegar como yo te iba a llegar yo me dice a mí una hora dime pero escúchame mi amor voy a mirar por eso ahora que son las nueve de la mañana y tú me dijiste a las ocho y tengo una una hora tengo ahí un beso como de hoy no vamos 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 pero yo quiero si no vamos a que no sin preservativo no sin amor sin preservativo no soy yo pero vamos sin preservativo también otra parte es para sí no 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 bueno yo te dije que subiera no mira lo que voy a hablar contigo no lo puedo hablar arriba en tu casa porque tú sabes que de cualquier cosita yo me altero y mira yo estoy pasando mucho trabajo a mí me cancelaron tú sabes verdad si no tengo para resolver mi casa me están peleando demasiado por eso porque no estoy llevando nada y yo quiero tener hijos contigo me quiero pasar contigo pero daniela de por dios pero si tú sabes que voy arriba con mi mamá como usted quiere casar conmigo no sé ángel tú tienes que sacrificar te tienen que buscar la forma no yo te di a ti yo quiero forma mi familia tú sabes que yo no te puedo llevar bien lo dijiste tú estás pasando trabajo yo no te puedo llevar para mi casa a pasar más trabajo porque si tú te casas conmigo tú vas a pasar más trabajo lo que está pasando tú vas a tener que hacer algo buscarte un trabajo no sé pero algo tú vas a tener que hacer porque yo no puedo seguir en esta situación se supone que tú y yo somos pareja entiende y yo amo mucho tiempo juntos y estoy tomando la decisión porque tú mereces una mujer como yo a tu lado bueno daniela te digo la verdad si tú crees que tú dividamos porque yo no no podemos también ángel y en serio se va a arrepentido y te voy a tener que buscar lo que hacer porque yo no puedo seguir pasando trabajo yo no soy gente de está pasando esta no ay yo no sé cómo le voy a decir eso alfredo yo soy montaneras y qué fue bebé no me diste un beso qué te pasa quería ir para el balbero y antes de ir creando el placa mami qué te pasa tú siempre estás alegre y te veo como como rara no sé alfredo mira lo que me está pasando es que tú sabes que antes de estar contigo yo tuve una pareja ángel porque yo hablamos de casi dos meses si tú y hablamos de eso y yo estuve te hizo algo no 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 tranquilo no pasó nada si un problema tan grande yo estaba con él y estuve sin preservativo y tenía dos meses claro yo teníamos dos meses tenía dos meses de retraso ya chequearme y estoy embarazada discúlpame que yo no te hubiera dicho lo que pasa es que tenía primero que afirmar lo guiar médico perdóname alfredo pero yo creo que la bebé la relación entre tú y yo la que va a pasar conmigo tú crees que yo tengo corazón si es que yo no siento que tú crees que tú crees que tú crees que tú crees que no tengo un corazón que tengo un zafacón acá que crees tú perdóname 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 por favor pero es que yo no te hubiera dicho porque quería ir al médico primero a firmarlo antes de yo decirte por favor perdóname pero tú tenías que decirme a mí por lo menos una reseña o algo por el estilo no sé pero esperar este momento que me enamoré de ti que me enamoré perdidamente de ti para más luego darme esa noticia pero no me hables así alfredo por favor mira lo mejor es que tú y yo terminemos para yo es algo y yo tengo que decirle a ángel aunque yo sé que él tiene su pareja y todo pero yo debo de decirle ojalá hay que me acepte por favor señor y abren la mente alfredo por favor señor usted sabe que yo pienso yo no sé tal vez para él esté mal pero lo mejor que yo hice fue decirle lo mejor que yo hice fue decirle para qué para que después él no se entera por otro lado a mí a mí explica a mí esa bulla más azul y tan temprano en mi casa no lo que pasa es que te quiero dar una noticia yo no sé cómo tú la tomes y bueno o mala no sólo tú eres pesado como no para mí es una bendición estoy más que feliz y porque qué pasó estoy embarazada como así pero de mí y por qué de mí si tú tienes tu novio es que como al fraude yo me cuido contigo yo no me cuido mi hermano te yo nada más tuvimos relación una sola vez sin preservativo que fue pero que se puede salir e incluso que esa pregunta yo se la hizo el doctor este bebé que yo tengo aquí este bebé que yo tengo aquí es tuyo más suele es una burla rueda media que más sola como medio pero no me trata de esa rueda media que es mucho que no me dio porque es tuyo ángeles tuyo yo no te voy a decir hoy lo que te voy a decir su papá su papá está por ahí dale te voy a decir suelta mamá sola y está así fuera de mi casa ya sé que yo voy a hacer y es verdad lo que tú me escribiste yo no creo que es cierto lo que tú me escribiste por la verdad manita pero no me mires así por favor no me mires así y el mario tuyo dónde está él no se quiere hacer responsable es ángel no se quiere hacer responsable pero como tú te atreviste a tener un hijo por ahí tú sabes que nosotros no tenemos padres que tú sabes que se murieron pero no me hago pero no me tratas así manita por lo menos apóyame por favor yo es que yo no tengo otra gente que me apoya apóyame por favor yo le dije al alfredo y alfredo mejor se fue y no me contestó mira 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 escúchame tú que te encargaste de tener tus hijos en la calle o váyase para la calle pues déjame buscar la ropa entonces yo se la saco que usted no tiene que entrar a nada manita por favor no me trates así usted merece que yo te trate peor por ridícula que no te quiero ver nunca yo ahorita te llamo porque recoja tus trapitos y ahora que yo voy a hacer no tengo que me ayude no tengo para dónde ir qué tal mi gente así como acaba de ver este hermoso vídeo tómalo de reflexión no deje que ningún chico se burle de ti toma tu tiempo y si él se va es que nunca quiso nada en serio contigo oíste así que suscríbete deja tu hermoso comentario y dale like y comparte este este vídeo con tus compañeros familiares así que te dejo con daniela bendiciones y 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 Gracias por ver el video.